Llega la edad y con ello disminuye el número de oportunidades para actrices y actores de continuar trabajando en la televisión o teatro. Situación que lamentan actrices como Hilda Aguirre y Amparo Garrido, íconos del cine y la televisión mexicana. Porque cuando yo era joven también me rodearon siempre de gente importante como Sara García, como Ofelia Gilmein, como Carmen Montejo, siempre a las jóvenes que tienen futuro las apoyan. En este caso nosotros ya los adultos mayores pues estamos en una época en la que tenemos que, en caso de que nos llamen, pues está el supporting cast, o sea somos actores de soporte. No nos pueden dar mucho trabajo por eso, por la edad, porque ese es un problema en México que a la edad la ven como enfermedad, en lugar de verla en otro sentido como es en todas partes del mundo educado. Pues es una cuestión pues del tiempo, ¿no? Y no puedes hacer nada con el tiempo. Pero ese es un problema de las empresas que ellos son los que contratan. Primero aceptan las historias, ese es el árbol genealógico de una historia, ¿no? Primero es la historia y de ahí ya salen pues todos los personajes. Al respecto, la primera actriz Amparo Garrido con 50 años de carrera en los foros y escenarios lamentó que no valoran su experiencia. He recorrido muchos, muchos de los caminos de la actuación. He recorrido lo que es teatro, teatro en todos los aspectos. He trabajado en doblaje, pero muchísimo, y televisión mucho, mucho. Entonces para mí he trabajado todas las gamas de lo que es actuación. Lo importante es no deprimirte y quedarte abajo, sino salir adelante y decir estoy viva, estoy aquí, amo esto que Dios me ha dado, que es la facilidad para poder hablar, para poder decir, para poder actuar, y quiero seguir en esto. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Eric Gómez, Notimex.